Música Sonic, debes parar, no estás en buenas condiciones para pelear contra Shadow tú solo El zorro tiene razón, necesitas descansar Lo que necesito es rescatar a Tommy Maddy chicos Así que no puedo descansar No era pregunta Cuídalo muy bien por mí Tails Eh, sí, está bien Espera Knuckles, ¿qué vas a hacer? Voy a recuperar a nuestra familia Música 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 Música